Esta es la guagua, que se va a llevar matalluvia De cero a cuanto nos metimos ahí? Lo que hayamos oído con el café Anda al día Ven a ver, pero ven a ver Era cero que íbamos Es mentira Matalluvia en la casa Tranquila Estamos viejito Estamos viejito Hay un tranquilo, tu sabes? ¿En qué? Para el fin de semana ¿Cuál es la vaina este fin de semana? Dime, dime Hay una vuelta por Punta Cana Tiene que tener una planta ápera Yo quiero ver lo que tengo, Ada Quien tiene que estar nervioso ¿Osema? ¿Qué lo que? Que se vaya delitando aquí, verdad? Eso es eléctrico Eso es eléctrico ¿Qué? ¿Te gustan eléctrica? Claro Eso es e-tron, oye como se llama eso Es planta eléctrica Yo espero que no te vale cuando hacerme un tiroteo La chorita cabeceando porque sabes que el leo con la pone feo Yo no tengo punto por en mi casa sobre el bateo Si se sube el mono, pues te lo pego Es un party hangreo Si quieres chocar, nada más sube el dedo Pero anda como un patrón Mani, yo me voy a ir hasta en el baúl Vamos a probar, ven Me meto ahí Ven, ven, ven No sé cosa ¿Quieres que tengo más respuestas? El gato, yo mejor estoy Triángulo, todo el mundo Oye, pero una vaina AMG de verdad No di que pa' que esta AMG, no Esto es de verdad Pero esa vaina que ahorita arranco yo con el capot de arriba Confortable, sport, sport plus, individual Y cuando, tú vas para... ¿Dónde lleves? No, no, no No Miren, pero usted está acelerando Pero el agua no suena ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ya no suena A ver Si quieres tiran un par de tiros Se lo ponen ahí Ah, bueno Miren, pero si me retan a una carrera en la calle ¿Le va a ir mal a esa gente? Ya lo sabe De 0 a cuánto nos metimos ahí? Pues tú estás loco, eh Llegan para atrás, eh Llegamos vivo Lo que no llegó vivo fue el café Señores, si me ven en la calle, por favor Apártense a la derecha Cuidado con el brazo Anda, el día Ven a ver, pero ven a ver Era 0 que íbamos Es mentira Juego tú el café y... Ya tú sabes Si quieres chocar, nada más sube el dedo 37 Siento un atentado Fuego TV Ya no le pares Activa los metales Arrebatado en la 37 Me va a ver con Allen Aquí vino del norte Y trajo como cuarenta pared ¿Se mueve con folio? Con folio, voy a tirar esa cuarta y... Jajajaja Hasta aquí en los vidrios Lleguero Con grosso Gracias Sin él nada Esta es la guagua Que se va a llevar matayubia ¡Ah! 37, 30, 37, 30, 30 No lo vamos ahora Dale 37, 30, 30 37, 30, 37, 30 37, 30 Que la defragancia Para niño amanecemos en la cuarenta Esta 37, 30, 37, 30 37, 30 37, 30 ¡Suscríbete!